Me da miedo pensar que perdí en el amor y no lo sé de hacer Hoy he vuelto a caer por mi falta de amor e inexperiencia El lado oculto de mi almohada está tan frío Y siento que todo lo demás pasa a distancias cortas Si me tocas, si me importas Soy una apuesta de sol, un mirada de amor Una foto descalza y tan idílica No te pienso perder Si te veo otra vez en el banco del parque Donde te encontré He soñado que tú me robaste por ti Y en el primer resto Una pésima fría de una peli de amor sin argumento Y el lado oculto de mi almohada está tan frío Y siento que todo lo demás pasa a distancias cortas Si me tocas, si me tocas, si me importas Soy una apuesta de sol, un mirada de amor Una foto descalza y tan idílica No te pienso perder Si te veo otra vez en el banco del parque Donde te incompleto Me da miedo pensar Que perdí en el amor cientos de veces Muchas gracias Gracias